El pueblo sonido, ya se cansado Así que yo he quedado bien cansado, compadre Vamos rápidamente con el de la Paz de Santo para que todos ustedes Porque si imaginamos que no nos manda el día de hoy en la tarde esta noche En el cual Dios hizo temblor de ese juicio y ya necesitaban Atención a los 10, 20, así no más y 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